¿Y? ¿La estás pasando bien? Obviamente, la fiesta está buenísima. Sí, falta el carnaval carioca y bailamos todos. No sé, yo la estoy pasando bárbara. ¿Sabés qué? No te creo. Mirá vos, yo tampoco te creo nada. Así que estamos iguales, ¿no? ¿Nosotros iguales? No, no soy tan hipócrita. Decí lo que quieras. Me arresbala, no me importa. Perfecto. Lo único que te voy a pedir es que le digas a tu noviecita que me deje en paz, ¿ok? ¿Mi noviecita lo decís por clarita? No es mi novia. Eso no te creo. No tiene sentido que sigas hablando. No, no, no.